Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una noticia relacionada con Transformers y ahora ya es de manera oficial porque como todos sabemos ya se está empezando a desarrollar el crossover, la película crossover entre Transformers y G.I. Joe precisamente y bueno, de hecho se va a estrenar para el año 1026 como había visto por ahí no, en realidad, bueno, el trailer se va a estrenar, como sabemos, se va a estrenar, como yo ya dije, para 1026 si no me equivoco, creo, no estoy seguro pero como todos sabemos se van a unir los Maximals y los Autobots en contra de los Decepticons y Predacons para esta nueva película, Life Action de Transformers que como yo acabo de mencionar será el crossover entre Transformers y G.I. Joe y bueno, me imagino que seguramente debe estar Noah Díaz o sea Anthony Ramos en esta película porque a mí me encantó demasiado ese actor y quería decirles que quería decirles que quería decirles también que en la escena final precisamente de Transformers Rise of the Beats, la que se estrenó hace ya casi un año se podía ver en una entrevista de trabajo que invitaban a Noah Díaz a unirse a G.I. Joe precisamente que como sabemos es una agencia gubernamental ficticia precisamente así que espero con muchas ansias este crossover entre G.I. Joe y Transformers para el año 1026 y bueno, y con esto finalmente doy por finalizado este video, adiós, que me fuera, chao